Hola Junior, nada llamaba para saber de ustedes cómo está la situación, sé que tienen cortado el acceso a internet. No, ahora tenemos una mínima conexión, pero no sé cuánto tiempo nos dure. Por eso no estamos publicando mucho, para ver si nos dura este momento de salir. Amaneció hoy, bueno aquí amaneció con un aguacero torrencial, obviamente la casa está sitiada. Pero bueno, ya estoy listo, ya estoy vestido, estoy esperando. ¿Y a qué hora piensas salir? Por el medio día. ¿Y qué operativo policial que tienes? ¿Qué cosa es? ¿Una patrulla? Por las ventanas vemos muchos movimientos de carro, hay un carro en cada esquina, parece que están usando la escuela frente a la casa como puerto de mando, porque hay muchas personas dentro de la escuela desplegadas a su teléfono con la pinta típica de ser de la seguridad y carros en la esquina. O sea, no he bajado todavía, no sé lo de la situación que hay en los bajos del edificio, pero me imagino que esté totalmente rodeado. Bueno, supongo que cuando saca a tu esposa se quede informando, ¿no? Sí, 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 que voy a salir solo, que voy a salir solo. Ya está bien, para bueno, nosotros tener alguna vía de comunicación y de seguir informando qué es lo que sucede. Está bien. Bueno, Junior, nada, quería saber cómo estabas primero y nosotros estamos tratando de informar todo lo que está pasando. Probablemente no logro volver a comunicarme contigo, seguramente muchos medios te están llamando y demás. ¿Hay algún mensaje que tú quieres decir? No, o sea, yo mantengo todo lo que dije en la última declaración. Sé que, bueno, sí, no sé, o sea, voy a salir. Yo voy a salir a marchar en esa marcha solitaria que dije. Y ya, o sea, sabes que probablemente me detengan, no lo sé, pero yo saldré. Ya, está bien, gracias, Junior. Entonces nosotros trataremos de comunicarnos con Diana y estar pendientes de todo. Suerte. Voy a intentar hacer una declaración o algo en el momento antes de salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!